La Guardia Civil continúa con el reparto de comida y medicamentos a personas vulnerables. En la Comandancia de Gijón llevan repartidas más de 800 entregas de alimentos y medicinas a personas vulnerables en esta situación de aislamiento. Asimismo, en Valencia se han repartido más de 800 litros de productos lácteos entre varias residencias de Ancianos y Cruz Roja. ¿Espera una entrega de medicamentos? Tenemos este idioma de eso. Para que nos acompañe con la cuarentena y para que tengas un recuerdo en el show. Muchísimas gracias. Nos ha habido ilusión cuando está flipando, ¿eh? ¿Ya lo veis? ¿Eh, Jaca? ¿Dónde nos pide?